Entonces, ¿para qué murió? ¡Antumal es arte! Entonces, ¿para qué murió? ¡Antumal es arte! ¡Ginta al manche! ¡Ginta al manche! ¡Bravo! ¡Cunacho! Entonces, ¿para qué murió? ¡Antumal es arte! Entonces, ¿para qué murió? ¡Antumal es arte! Entonces, ¿para qué murió? ¡Antumal es arte! ¡Ginta al manche! ¡Ginta al manche! ¡Ginta al manche! ¡Bravo! ¡Cunacho! ¡B spray! Entonces, ¿para qué murió? ¡Antumal es arte! ¡Ginta al manche! ¡Ginta al manche!